Hola amigas y amigos, esta tarde les quiero compartir un poco de cómo llevo a cabo las composiciones de algunas canciones. Algunas veces empiezo con la música, con la guitarra o el ticlado u otro instrumento y en otras ocasiones empiezo con la letra, la letra de las canciones. Aquí no se alcanza a distinguir muy bien pero más o menos es igual la letra de otra canción que estoy componiendo en estos momentos. En esta ocasión empecé por la cuestión de la música, la letra la voy escribiendo conforme voy pensando o inspirándome en alguna persona, alguna mujer en especial, algunas cosas cotidianas que suceden, depende de qué se quiera escribir o abordar la canción. En este caso es de una mujer, de la belleza de una mujer, de alguien muy importante para mí y quiero mostrarles como más o menos esta composición. Y es que cuando te miro, mi amor, yo pierdo el sentido. Y es que cuando te toco, yo me estremezco y mis latidos. Y es que tu rojo vestido me hipnotiza, te quiero infinito. Y es que la luna como testigo ante mis noches de pasión y de delirio. Por ti, por ti, por ti mi amor, por ti, por ti mujer, por ti, por ti, mi amor. Por ti, por ti mi amor Ya falta poco, ahí va más o menos esta canción A la cual no le he puesto título todavía Pero que es inspirada en una mujer Hermosa, bonita, muy importante para mí Que siempre que la veo Recuerdo las cosas vividas Y me inspiro, me estremezco Y deseo que vuelva Que vuelva a pasar